En relación al tema del recorte del COVID, afortunadamente, vamos a la baja, tenemos un total al corte del día de ayer de 1.103 infectados, afortunadamente 843 ya recuperados, con síntomas 28 personas que están detectadas como sospechosas y como positivos solamente ya 260 personas. Cabe señalar que seguimos trabajando de manera híbrida en muchas dependencias y también señalar que afortunadamente de todos los contagiados, ninguno ha sido de gravedad y que afortunadamente no hemos tenido tampoco ningún recorte fallecido por temas de síntomas del COVID.